Con la cintura y los hombros, dale nena Que tus indígenas se sumen las tabelas Yo te conozco aquí, tú eres cubada Y haz la rumpada que estamos en la bala Oye, es la vida de amores que nunca Vuelen a olvidar, son Ahora me recuerdo pequeño que tengo contigo En La Habana, come a la Nena, haz de gusto a mi llami, paseando Ferrari Bailando en el Tonto Donday One, two, one, two, three, cha-cha-cha Who's from me, you know you, I'm a cubana It's my day, let's do it, cha-cha-cha En Tropicana, en Tuba, androla Yo sé que te gusta el maní Suelta el chá, con cha-cha-cha Dame el sudor de tu piel, mame Si tu hay los hombros, dale nena Si tienes eso, me en las tabelas